Nuevos colores Norma, hechos para durar ¿Ya vieron el mundo pa' qué colores Norma? ¡Número uno en Colombia! Pa' qué más colorido, hechos para durar Elige colores Norma Colores más intensos, suaves al pintar Elige colores Norma Punta más fuerza y resistente Elige colores Norma No se quiebra al usar Más vivos, suaves al pintar, la punta no se quiebra ¿Qué esperas? Elige Norma ya Nuevos colores Norma, hechos para durar